Muy buenas noches amigos Ahora os voy a presentar el reto que hemos hecho con mis colegas el día de mi cumpleaños que soy bueno, de aquí unas 12 horas pero da igual hemos hecho el reto de Gelling Bands y ahora os lo voy a poner así que disfrutad de esas risas que nos hemos hecho David Martos para todos vosotros Claro yo tiro toca este que es coco o... no, este es blanco este es coco o huevo podría me parece y tenemos que comer uno cada uno al otro lado dentro dentro no, no, no yo pasé a jugar, eh vomito o pizza no sabe a vomito, dice lo que pasa es que vamos a dejar los móviles es que no estoy seguro ¿cómo se va? guardamelo guardamelo ay madre la mía me puede dejar un hueco que yo no me salgo voy a empezar, voy a tirar ya no puedo, no, mi vida y la pregunta es pues vamos porque ya pero todos saben mal este no este es naranja si pillas el que sabe mal sí este de color ¿lo es este? sí, también son estos naranjitas, ¿vale? Sandra, sube cabeza o melocotón o vómito no me gusta ni el melocotón mi amor pues tíralo ya uno de estos rojos ¿este? ese mismo ese es amarillo, ¿no? no sé por qué me lo has dado a mí elige va, tú lo que no va, a la vez 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 oye, ir abriendo las bocas conforme os digáis hasta arriba va una dos y tres vale, le han tocado dos melocotones y dos ¿melocotón, melocotón? a mí vomito y a Rebeca da igual porque no le gustaba ninguno aquí te toca vale ¿y qué tal sabe el vomito, Zabit? a vomito vale, ese me perdonó ¿que sale la mierda por la gente? ¿en serio? ¡qué alto dios! gracias, Sandra ¡oleo! va, grabó la primera ronda y se acabó, ¿eh? ¿almundo? otra vez que se le da a vomito ¿te va a vomitar? en medio no, no, no el morao el morao es tutti frutti o calcetines sucios el morao es el rosso es el rosa ese tutti frutti tutti frutti ¿y lo que es? o calcetines sucios ¿qué me estás contando? ¿cómo sabía que hay calcetines sucios? no, no, no hostia, Maika ¿qué haces ¿qué haces probando calcetines sucios? te hemos pillado, ¿eh? eso es tu sexualidad de escondida, ¿no? chido y este seguro que ya no asunto yo creo que este huele a calcetines sucios o sea, como si este se paga en un pomito eh, pues te vas al baño corriendo, ¿eh, cabrón? ¿qué es? ¡ay, sí huele con palo! ¡venga! ya no vale cambiarlo ya no huele no huele sí ahí estoy constipada sí otra vez no huele 3, 2, 1 ¡ay, sí te huele mal! aquí se supone que huele ¿qué era? ¿qué tiene sucios? ¿o qué? no, tú, 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 tú ¿tú, tú, tú? toma David ¿me las haces ahora? eh, ¿se las coges tú? pero espérate que Rebeca no sabemos que le toca nunca porque como no le gusta nada le toca Pero no nos la tienen que ir tanto Me toco unida El mio El mio Lo que ha sabido igual Es que cuando devuelvo no devuelvo cafetín No se que decirte Eres una lavadora Eres una lavadora Ya lo junto yo Da igual hacia donde Este es comida para perros O chocolate pudding Lo puede ser verdad O pudding de chocolate A ver a quien le gusta la galleta del perro A ver a quien le gusta la galletita del perro Por favor Va Perdona Tres Dos Ahora tengo una pregunta Si esta constipada como nota los sabores No los nota No No Oye pero va comelo ya Tres Dos Uno Bueno Espérate Vete Vete al baño Vete al baño Vete al baño No sabe nada Pulido el chocolate Si No voy a Pero vete Gravala No que me la pija tío Vete al baño Que coño Que coño yo creo que no le gusta ninguna Esto esta bueno Que vergüenza dice Va Rebeca te toca Venga elige uno bueno venga Este esta Mira Azulito Ese es Pero vete al baño Pero vete al baño Como 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 Aquí pongo yo la pija A ver Te voy a contar no eh El azul El azul El azul es Vete al baño Vete al baño Vete al baño Vas a darnos ganas de vomitar a todos Si Ya ya Si bueno espérate Este es fácil Este es para quitarnos el mas sabor de boca Nos puede tocar o Berry Blue Que es No se que es Aráñalos Aráñalos No me gusta O pasta de dientes Mira por lo menos Por lo menos tendré un buen sabor de boca Pasta de dientes O Berry Blue Pero que 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 ¡Dámelo tú! Que te va bien Que colores ¿Qué colores? Jalatur ¿Qué es que? Berry Blue O Tuz Tuz Pest O Paz Como se llame Ay Ya la has colgado mucho Va Tres No Dos y medio Tres Este creo que se va a colgar Colgar a ti Colgar a ti Tres Dos Uno Hay que ver Pasta de dientes Pero yo lo como igual Es pasta de dientes Está bueno Tampoco te ha gustado Es pasta Es pasta Está bueno No Espérate Que Maika no sabe de que es el suyo Pero la he echado Pero la he echado ¿Que no la habia mordido? Es pasta de dientes Hay que morderlo Al baño Al baño Al baño Al baño A la derecha Corre la mala No Ahí 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 Pobreta Oye pues yo me comí la pasta de dientes Yo también Ahora no tengo la boca A mi se me va llamando por todo los Oye Ostia Repite por favor No sale igual Sabes que estaban los dos hablando lo único malo que queda me toca no, ese es otra vez vómito mira, este es el el cual no, este es el blanco amarillito el blanco amarillito o son palomitas palomitas no le gustan las palomitas o huevo podrido venga, Rebeca, te acompaño al baño a ver pero si no te gustan ni las palomitas ni el huevo podrido una Maika, hay que morder este no me está oliendo muy bien, eh bueno, palomitas solo come Maika que asco, tío, huevo podrido que asco que mal sabe y tú querías que yo jugara ¿dónde estás en una coja de tío ahora? Dios mío va, que lo único que queda malo ya es por la cosa no, deja la pobrecita vale, no juegues más, tranquila vale, va joder, que me estoy dando agonía a mí hostia, pues espérate que salga uno y ves tú, loco bueno, pero lo único malo es que queda ya el moco es el que le va a tocar a Maika el moco además, como está escondida, no va a poder salir corriendo no, otra vez, que eso ya nos lo ha tocado ¿y qué tal si cogéis el que nos lo toca y ya está? otra vez, que esto ya nos lo ha tocado vamos a estar aquí hasta mañana no, 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 hombre, estaba amasando naranja que a lo rojo este es, o moco o juice pear que es el jugo de pera y es, esto es aquí no, vale, una menos dos pues, si ya puedes tirarlo Maika, esta vez lo coges tú, tío que todos los que te dan te han salido buenos pues eso, acaban no, 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 no vale, si no, no lo vemos bastante si te lo pisas tanto, ya no sale nos quedan dos, eh, por lo largo ¿qué es este, no? sí pues sale, ese es moco Rebeca este huele muy mal, muy mal que tal la toma no casi no huele mal ¿quién es? ¿sigues viva? este huele muy mal, muy mal no, no, no no, no, no vente, vente aquí, mira, vente vente aquí, pues si no tres dos es que habíamos dicho que a jugo de pera o tú, tú, muerde ahora lo sabrás que bueno David, jugo de pera Sandra, no se sabe y Maika está comiéndose un moco por la cara que está poniendo ¿para qué coges salen los mocos? mira Maika, mira la Maika tú mira la Maika no, no, no es que cuando veis el vídeo veis la cara de Maika y la de Sandra que que no se sabía que tenía no, es que la de tu hermana era estoy masticando un moco pero no lo voy a tirar nos quedan dos nos quedan dos mil por hora nos quedan el verde y el blanco nos quedan mientras nada el coño así que elegid el primero el color que queráis qué malestar ¿por verde o blanco? dale no cogí ninguno bueno el verde que es, cariño ¿el verde es césped, recién cortado o lima? aquí van perdiendo adiós el juego tendría que ser el último que aguante el pie venga, os quedan dos a cada uno va, elige no, pero espera a ver si Maika quiere continuar Maika, ¿continúas? me da mica no me da mica no Maika no está oye, yo quiero un poquito más de agua, revés ¿qué es lo que estás recogiendo? aquí a la derecha ¿todo está a la derecha? tío es que te aseguro que para nada sabía ver este está muy bueno ¿y qué tal el moco? pues al principio ha sido un plan de esto de lo que no es pero es que iba va Maika, que nos quedan dos no ¿no? ¿ya no? ¿ya no? ¿claro? te ha tocado el moco toma, ponte tú aquí así por si te toca salir corriendo yo creo que ha sido traición, ¿no? dame el vaso por ahí ¿dame el vaso por ahí? el vaso mío ay Dios, qué arco este nos queda verde y blanco ay, va, este es calofrío esta vez ¿qué queréis? primero no, no, el blanco, blanco nos ha tocado blanco amarillo ¿qué queréis? blanco, guapo va Maika, elige Maika, elige pues blanco, va ¿lo pongo yo? ¿lo pongo yo? venga, va ¿qué asco? ¿ese me ha tocado mal costado ahí? este este es o coco o pañales sucios ¿qué coño sabe? ¿el ma de la puerta abierta? eh, no, 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 pues cabruchas Y no se lo saca de la boca Le gusta el pañal sucio Pero es que no sabe a pañal sucio ¿Sabes? Pues a toallita Y te gusta Pues no se ha comido la pasta de dientes Pues no me salía El de Maika El de Maika era Coco Hay la toallita No hay que morderlo Maika yo creo que los primeros se los ha tragado sin morder Bueno va chicas nos queda el verde ¿Verde lima? ¿Verde este? Sí No, si ya lo hemos comido No, era otro No lo hemos comido de las manchitas Es el que parece un poco de verdad ¿Esto qué se supone que es? ¿Esto es? ¿El césped recién cortado o lima? Uy este, este Este es el césped Este es el césped Este es el césped Tres Ah, vale, vale ¿Puedo cambiar? Dos y medio Ya está Ya está No lo he chupado Venga va Tres Dos Uno La primera opción era la buena Este es el césped Este es el césped Este es el césped Este es el césped Pero no está nada más Ah, vale, ya va No, el mes está bueno ¿Qué? El mes está bueno No, y el de ellos también porque no han tirado ninguno Césped, césped y lima Y ninguno lo ha tirado Soy un poco vaca Una ha perdido Los demás no lo aguantan como campeones He llegado Y encima El último bueno Ah, se va a decirle ya Lo mal Me voy a cortar esto en mi vida ¿Cómo se le da la vuelta a la cámara? Pero vas a salir tú ¿Por eso? Pues ahí no Ahí no, ahí ya has hecho una foto ¿Cómo se le da la vuelta a la cámara? ¿Lo habéis guardado? ¿Lo has guardado? ¿Que está el vídeo ahora en funcionamiento? ¿Cómo se le da la vuelta a la cámara para verme yo? No, no se puede Uy, la dos